El Mundo Según, Ricardo Brown María Fernanda, Iraín, queridos amigos que nos escuchan Este es un viernes de claroscuros De luces y sombras, de contradicciones Lo es así en el mundo grande de los conflictos políticos, de la economía De ese mundo que está del otro lado de la puerta de nuestra casa Ese mundo que hoy en día está teñido de pandemia Ya desde temprano hoy nos martillaron con las estadísticas De cuántos se enfermaron de COVID-19 De cuántos murieron Cifras que deben de doler Porque no son simples números, son vidas Yo quisiera, sin embargo, que también se hablara más De los que se curan, de los que sobreviven Todos estamos destinados a irnos de este mundo Esa es una pelea, es una guerra Que ya está inevitablemente perdida Es cuestión de tiempo, no somos eternos Y cada minuto, cada segundo que estamos aquí Es tiempo prestado que debemos agradecer mucho Pero nos consuela Nos alienta Y hasta nos debe alegrar Saber Que hay quienes le han ganado una batalla a la enfermedad Y sobre todo quienes le han ganado una batalla a la muerte Sobre todo en un momento como este Cuando la enfermedad y la muerte Se vanaglorian de estar sumando víctimas No podemos negar la realidad Ni olvidar A lo que se perdió A los que perdimos Existe la oscuridad Pero existe también la luz Y se avanza mucho en la lucha Por desarrollar una vacuna Y en las terapias Para salvar la vida de quienes se contagian Está lleno de claroscuros Ese mundo grande de la puerta para afuera Y hay que resaltar eso Si se está progresando En cuanto a la vacuna Y en cuanto A las personas que se enferman de gravedad Y que sin embargo Pueden A través del trabajo dedicado De médicos Enfermeras Y otro personal del sector de salud Salvan la vida También Nuestro mundo chico Está lleno De claroscuros Ese mundo nuestro Entre cuatro paredes Ese mundo nuestro Dentro de nuestra conciencia Nuestro corazón Nuestro pensamiento Que incluye cosas pequeñitas Pero que en realidad No lo son Son cosas grandes En el mundito Particular Mío Yo me enteré ayer Familias enteras A mí Todo aquello me recordaba A una Cuba Amable Y cariñosa Gentil Que yo conocí Muy brevemente De niño Y que quizás Desapareció Para siempre Y me recordaba También aquel sitio Tan especial Aquel restaurante Río Cristal A un Miami Tan bien gentil Tan bien humano Tan bien familiar Que yo temo Que se nos está Que no se pudo salvar El río Cristal De Westchester Por otra parte Me llega un poquito De luz A mi pequeño mundo Los Miami Marlins Ganaron cuatro partidos Seguidos Fue una barrida En esta miniserie De juegos Contra los Orioles De Baltimore En esta temporada Partida Yo creo que Son 164 juegos Y vamos a jugar 60 Una temporada regular 164 Juegos Ahora tenemos Una de 60 Partidos Yo le estoy agarrando Cada vez Más cariño A este equipo De los Miami Marlins Marlins Este es un viernes De claroscuros En el mundo grande Y en mi mundito Chiquito Que en realidad También es grande Como es grande El mundito ese De usted El mundote De la familia De los abuelos De los hijos De los padres De los sobrinos De los amigos Yo no podré Regresar a comerme Un tazajo Con boniato En el río Cristal Les confieso Que soñaba con eso Por otra parte Es cada vez Es cada vez más firme Bernardo Soto